Recurrir o conseguir la enfermera o acompañante necesaria al médico. A través de gestiones que ha hecho la cooperativa con las autoridades del distrito, hemos conseguido, o al menos no habría oposición, a que el hospital se diera la enfermera. Que, de todas maneras, si el paciente no es trasladado en la ambulancia de la cooperativa va a ser trasladado en la ambulancia del hospital, igual debería viajar, ¿no es cierto? En la reunión estuvo el doctor Echaide, que es el secretario de Salud, y manifestó su aprobación. Ellos iban a implementar un... iban a tratar la parte legal, si de no haber inconvenientes ya se daría por hecho, ¿no es cierto? Es decir que entonces el enfermo, la persona trasladada, lo único que debería hacer es solicitar la ambulancia a la cooperativa. Y aquella persona, por ejemplo, que no está adherida al servicio de cepelios y se quiere adherir solamente al de ambulancia, ¿puede hacerlo? ¿O queda también automáticamente adherida al de cepelios? No, no, no. Como te decía anteriormente. Es decir, ahora irían... automáticamente quedarían todos los adheridos al de cepelio porque lo incorporamos al de cepelios. Así como tiene la prerrogativa el que está adherido de manifestar su desacuerdo y no querer estar cubierto de cepelios, el que no está adherido al servicio de cepelios y quiere adherirse al servicio de ambulancia, de traslado, lo puede hacer. Lógicamente que esto va a estar regulado por un reglamento de servicio. En ese reglamento de servicio, y agregando algo a lo que decía Daniel, nosotros obligamos, si se quiere, a que el enfermo a trasladar sea acompañado por personal y dueño en la materia. Así que una enfermera o un médico en el caso de que se estime conveniente. Justamente lo que decía Daniel es una colaboración bastante importante para el servicio, que la municipalidad, a través del Departamento de Salud, colabore poniendo esa enfermera a disposición para, por supuesto, menguarle un gasto al usuario del servicio. El alcance de este servicio, en cuanto a costos y demás, sería que en un radio de 50 kilómetros, el servicio sería gratuito, el traslado sería gratuito. Superado ese radio, para el adherido, estamos hablando siempre del adherido, el adherido, en 50 kilómetros, gratuito. Superado ese radio, pagaría un plus de medio litro de enasta especial por kilómetro. Normalmente acá los traslados son a Bahía Blanca, y eventualmente algún traslado a Buenos Aires, La Plata, esa zona, que también se podrían hacer perfectamente, pero con esas pautas. Superado los 50 kilómetros, para el adherido, pagaría medio litro de enasta especial por kilómetro. Para el no adherido, pagaría un litro de enasta especial por kilómetro partiendo de Wangalén. Es decir, como un servicio particular. En el reglamento, que también se lo vamos a hacer llegar a los distintos asociados, para que lo vayan estudiando. Es decir, tanto la prestación del servicio, la implementación del servicio, como el reglamento, está condicionado a la aceptación por medio de la asamblea. Es decir, está al referéndum de lo que decía la asamblea. Si llegado el momento de la asamblea general ordinaria, decide que no se implemente el servicio, habrá que desecharlo. Pero no está firme, hasta tanto la asamblea no lo autorice. Hay otras pautas reglamentarias en cuanto al servicio de ese pelio, que sería bueno que la gente la analice, si la lea, la profundice un poquito, no lea así por arriba, para evitar confusiones posteriores cuando se produce un siniestro, es decir, un caso de emergencia, que en ese momento tenemos que andar haciendo interpretaciones reglamentarias, que por ahí uno por descuido, porque le pareció que está bien, no las hizo en su momento, y se pueden encontrar con alguna sorpresa, ¿cierto? Por ejemplo, no va a haber traslados urbanos, digamos, en la localidad el servicio no va a ser prestado por nuestra ambulancia. Es decir, el caso típico acá es trasladarlo del hospital al centro radiológico o a su domicilio, ¿cierto? Todo eso no va a estar cubierto por este servicio. Lo haría el hospital con su equipo. Vamos a necesitar, reglamentariamente exigimos que el que solicite el servicio traiga una orden de derivación, y nosotros nos reservamos el derecho de considerar, es decir, se supone que no va a ocurrir esto, pero por ahí ante la duda vamos a constatar mediante un médico, un profesional, si un médico, ¿cierto?, si el requerimiento es válido, es decir, si la persona a trasladar realmente merece ser trasladada en el servicio, ¿cierto?, para evitar un uso indebido de tal servicio, porque por ahí se puede dar caso de que algunos enfermos puedan movilizarse de otra manera sin necesidad de mover la ambulancia, ¿cierto? Es decir, eso sería bueno que cuando reciban el reglamento de servicio, más con la invitación esa que decimos a oponerse o no al mismo, se estudie y se hagan las aclaraciones pertinentes antes, ya sea de manifestar su apoyo o su oposición. Con respecto a manifestar su apoyo, no es necesario que vayan a manifestarlo. Tácitamente se entiende que quien no, el que no se opone, al menos admite, ¿cierto? Y, como ya decimos, quedaría prácticamente automáticamente incorporado al sistema. Bueno, ¿algo más para agregar o para aclarar? Sí, un poco respecto a por qué adherimos a la gente en forma, digamos, inmediata, ¿no es cierto? Lo que ha pasado es que la experiencia del servicio de Cepelio nos indica que muchas veces que voy mañana, que lo dejo pasar, que fui y me olvidé, pasó un montón de tiempo, hubo casos donde dijeron, sí, yo me iba a anotar, pero me olvidé. O cuando tuvieron que hacer uso del servicio no había pasado el tiempo de carencia, que en un principio nosotros habíamos dicho, a partir de tal fecha, se habilitaba el servicio y inmediatamente los adheridos podían usar de ello. Una vez pasado ese lapso, quienes se adherían al servicio, tenían que dejar pasar un término de 90 días. Entonces, ante esos inconvenientes, bueno, quien está, volvemos a insistir, en desacuerdo, quien no quiere gozar de ese servicio, lo único que tiene que hacer es presentarse en las oficinas de la cooperativa donde firmará una planilla o un libro de oposición y inmediatamente se le va a dejar de descontar, se le descontará ese importe, ¿no es cierto?, del servicio de Cepelio. ¿Esto a partir de qué fecha lo puede hacer? Es en brevedad, o sea, vamos a tratar de implementar el servicio a partir del primero del mes que viene. Podemos decir algo con respecto a los costos. Es decir, el costo inicial que se sumaría al de Cepelios, en este momento anda alrededor de los 8.000 australes, para pura y exclusivamente el servicio de traslado. Es decir, que a lo que se cobraría por Cepelio, sumaríamos 8.000 australes por el servicio de ambulancia. Lógicamente que estos costos, es una estimación que hemos hecho así, con ciertas hipótesis de trabajo que por ahí no se cumplen y puede ser que por ahí estemos en exceso o en defecto, ¿cierto? Entonces, mes a mes, así como pasa con el servicio de Cepelio, se va estudiando los costos efectivos y reales, ¿cierto? Así que eso puede variar en más o en menos. Pero en este momento arrancaríamos con un costo de 8.000 australes, vuelvo a reiterar, por este asociado, cubriendo el grupo familiar. También en eso es importante aclarar que cuanto mayor sea el número de asociados, por supuesto los costos se van abaratando. Nosotros tenemos que tener en cuenta que a diferencia de otros servicios donde tal vez en viajes mayores a los 50 kilómetros tampoco cobran, lo que pasa es que tienen una posibilidad de una masa societaria muy grande. Entonces, si nosotros fuéramos a implementar un servicio similar, tendríamos que salir a cobrar una cuota muy cara, lo que iría en contra del servicio. Con esa cuota nosotros estamos asegurando el mayor porcentaje de traslados, o cubriendo el mayor porcentaje de traslados de Guanguelen, que es a la ciudad de Coronel Suárez. Volvemos a recalcar, son 50 kilómetros a la redonda, lo que implica que la ciudad de Coronel Suárez queda dentro de la zona donde no debe pagar nada el asociado que utilice el servicio. Podríamos aclarar también que el costeo que se hizo es óptimo aproximadamente hasta una cantidad de socios o adheridos de 700, 650, 700. En este momento en Cepelios tenemos alrededor de 1.100 adheridos, con lo que tendríamos asegurado, en la medida que no haya una borratina generalizada, tendríamos asegurada la cobertura del servicio de ambulancia. Lo que no quiere decir que bajando ese número que hablaba yo, de 600, 50, 700, no se pueda prestar el servicio. Pero por supuesto, como acaba de decir Daniel, el hecho de ser menos va a ser más costoso. Entonces lo que después vamos a tener que evaluar es si con 500 socios, por ejemplo, por decir un número, el servicio se va a poder prestar y a qué costo. Y después se tomará la decisión, ¿se sigue o no se sigue? Respecto también hablando de costos, lo que nosotros le vamos a cobrar al adherido que sobrepasa en los 50 kilómetros de la redonda, está muy por debajo de lo que cobra cualquier empresa particular y aún algunas oficiales. Recuerden que acá el servicio se tiene que autoabastecer, se tiene que autosubvencionar. Por eso hay una cuota. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aclarando sobre el nuevo servicio y nos volvemos a ver en otro momento.